En la situación de intereses, hoy el tema más importante en México es el tema de la desigualdad. Sin embargo, el comportamiento de las masas, la historia, no nos miente. En el mundo, los cambios fuertes, las revoluciones, se han dado en base a la organización de los pueblos. Y no a la decisión de los líderes. Estamos viendo hoy un nuevo bloque, una nueva demanda de la gente a nivel mundial. El sistema nacional de empleo es un sistema que existe en la mayoría de los países. Australia, a pesar de ser un país catorce veces más chico que México, recibe casi doscientas veces el presupuesto que recibe el Servicio Nacional de empleo en México. Es decir, nosotros tenemos menos del uno por ciento del PEF, el presupuesto de los de la federación. Y con eso funciona el Servicio Nacional de empleo. A pesar de eso, el Servicio Nacional de empleo es una institución de treinta y dos años de experiencia. Con programas, con proyectos, con líneas de acción que han venido modificándose a lo largo del tiempo y que hoy nos ofrece. Programas y proyectos que yo como ingeniero los he revisado, los he analizado. Y créanme que son programas bien estructurados, orientados y dirigidos a la sociedad. Cuando el doctor Javier Duarte de Ochoa me invitó a ser el director del Servicio Nacional de empleo, no sabía ni qué era el servicio. A pesar de que fui alcalde y a pesar de que en mi municipio hubo una persona que se encargaba de llevar estos programas. Hoy como director les digo a las autoridades que nos acompañan, conozcan el servicio. Hay gente que tiene muchos años al frente de esta institución. He conocido trabajadores que han pasado toda una vida en el Servicio Nacional de Empleo. Hoy que tengo la oportunidad de dirigirlo. Y la instrucción del secretario de trabajo, el doctor, perdón, el maestro Marco Antonio Aguilar López, es de que estamos elaborando un plan de desarrollo estatal. Y ustedes saben que, digo ya, me de la crisis mundial en nuestro país, no somos ajenos a la falta de oportunidades y tenemos recursos. Entonces la invitación a los presidentes municipales es que no hagamos un gobierno de asfalto. Pero la gente lo que requiere es incrustarse en la vida productiva, tener una herramienta de trabajo. Eso nos lo van a agradecer toda la vida. Ustedes saben que en estos días llegan muchos ciudadanos a demandar empleo. Y qué mejor que ofrecerles la posibilidad de enseñarles a trabajar, de darles un pequeño crédito que les permita tener una vida productiva y de tratar de enlazar a las diferentes instituciones. Hablamos de otras instituciones como CEDECO, IMPEDER, CEDESOL, CEDESMA, Pueblos Indígenas, CDI, que manejan créditos y que exigen experiencia que estén legalmente constituidas ante siena y que si nosotros generamos la primera, ponemos la primera piedra a la plataforma, pudiéramos encaminar a estas microempresas a desarrollar líneas de actividades económicas por zonas que nos permitan realmente mover a los ciudadanos e incluirlos, vuelvo a repetir, en la vida productiva de nuestro Estado y de nuestros municipios. Entonces, la invitación puntual, nosotros tenemos diferentes programas, la mayoría son de capacitación en todos los sentidos. Tenemos 500 diferentes programas de capacitación que van desde el industrial, en la agrícola, cualquier programa de capacitación, damos hasta soldadura submarina en el Servicio Nacional de Empleo. Entonces, nosotros en el programa de capacitación no lo vamos a restringir, cualquier ciudadano que llegue a solicitarnos capacitación para el trabajo, se la vamos a autorizar. Cualquier empresa que nos solicite capacitación mixta para el trabajo, se la vamos a autorizar. El programa que queremos trabajar con ustedes, los municipios, es el que se refiere al fomento, al autoempleo, que comúnmente se conoce como proyectos productivos. De mi parte, ha quedado perfectamente entendida la institución del sogo gobernador del Estado. Creo que los logotipos que tenemos ahí, donde se entrelazan una serie de colores, es muy claro el mensaje. Ha terminado la etapa de la decisión de las autoridades municipales y estatales. Ya tenemos autoridades municipales y estatales perfectamente constituidas. Hoy no dejemos que nos rebase la sociedad. Hay mucha gente que está llegando a sus municipios a pedir una respuesta. La respuesta es, hagamos este tipo de proyectos, trabajemos con los recursos que tenemos en el Estado y hagamos esa gran sinergia de todos los colores, ideologías, de todo, olvidémonos de división territorial, olvidémonos de diferencias y empecemos a trabajar para que, como dice el gobernador de nuestro Estado, entreguemos un Estado más cósmico. Es la invitación. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje del ingeniero Sergio Rodríguez Cortés, director general del Servicio Nacional de Empleo, en Peracruz. Gracias. 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 Gracias.